Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Un día una maestra preguntó a sus alumnos, ¿qué quieren ser de grandes? Todos respondieron algo en concreto. Muchos querían ser médicos, otros bomberos, otros querían ser abogados, en fin. De repente la maestra notó que uno de sus alumnos no participaba y le dijo amablemente, ¿tú, qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño respondió, nada. La maestra sorprendida le preguntó, ¿por qué? Y el niño muy sinceramente le dijo, mi mamá dice que no voy a hacer nada en esta vida y que seré un borracho igual que mi padre. En la vida nos encontramos con personas que nos desalientan, que nos dicen tonto, no lo lograrás, eres un fracaso o simplemente no eres capaz. Pero en Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que es mejor ignorar las palabras de personas negativas, que muchas veces nos dicen eso porque saben que sí somos capaces, tal vez por envidia o simplemente por maldad. Pero lo mejor que podemos hacer es creer en la palabra de Dios y fortalecernos en Él. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.